Bueno, te he enviado con un blog para el canal y les voy a preguntar Es que no voy a estar tanto tiempo Y ahora voy a ir grabando 3 o 2, no sé Y ahora el último que supo El último en el cámara, no, 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 no Voy a grabar una buena cámara porque por ahora Ya estoy grabando con tablet No, 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 no Voy a hacer un nuevo video Ay, no, no El blog mío No sé qué estoy diciendo Qué estoy diciendo De que Yo solamente por ahí lo sé Los domingos Tengo tiempo porque tengo 9 años No puedo grabar tanto de vida Trabajo 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 Yo solo Te estoy Sacando Viaja UnCHei Trabajo Sozo.